Estamos en la casa de una de las personas más importantes de este país y a nivel internacional. Vamos a ver de quién se trata. La persona tiene que ser como el personaje. La persona tiene que ser como el personaje que estás portraying. Y así, en el principio, no sabía que eso era lo que estaba pasando. Y tenía que decirle a mí un día, mira, parla, no eres la reina, así que cuando estés en casa, olvide el personaje. Just go back to being Jeanette Charles, as it were. Obsesionada por la perfección, copió todo lo que los libros y revistas publicaban sobre la reina. Vestidos, colores y estilos para todas las ocasiones. La imagen es perfecta a la de la reina, pero no su voz. Usted vivió hace algunos años en Colombia, en mi país. ¿Podría contarnos qué recuerdos tiene? Nos vivimos en Bucaramanga, y fue un periodo maravilloso de mi vida. Tengo mis fotos, tengo un machete más maravilloso que hemos tenido por tanto tiempo. Y me sorprende si alguien pudiera venir a esta casa y quiera tener su cabeza secundada. Después de 1971, son muchos los caballeros que han logrado sus títulos a través de esta ceremonia que es únicamente para hombres, aunque hoy es una excepción. Marcela Hughes, perdón, Lady Marcela Hughes, Noticiero de la Siete, Londres. Señal Memoria. Imágenes y semillas para la historia.